Yo creo que la figura de México y conforme lo ha demostrado Tata, en este año, menos de un año que tiene trabajando, va a ser el equipo. En la selección mexicana, se me nospreza el talento que hay en el club, se me centraron de nuevo. El día, estuvo increíble conocer a Héctor Moreno, charlar con él, además lo abierto que fue con nosotros. Algarafa nos abrió las puertas del club, tal cual estuvimos en el campo de entrenamiento, echando la línea y Héctor Moreno, como dice Carlos, muy bien, grabamos con él. Todo va perfecto, todo va perfecto. Va muy bien el día, diría yo.